La estrategia me ha sorprendido muy gratamente, teniendo en cuenta que yo vengo de hacer cuatro a veces anteriores y tal vez me ha ayudado a acabar de cerrar el círculo de la necesidad. Me gustaría destacar que esta experiencia realmente ha sido enriquecedora y muy inspiradora. Me he encontrado con profesionales de sectores muy diferentes y que sin embargo todo se aplica en el mismo hilo conductor de crear un modelo, aplicar una estrategia, entonces para mí ha sido realmente impresionante. Sobre todo gracias a tres cosas, primero a un centro muy bien preparado como SEDEM, a un profesorado de primer nivel y también gracias a un grupo de compañeros de un alto nivel. Todo ello hace que al final el curso sea un curso evidentemente práctico y muy recomendable. Cada día que he venido aquí me he llevado una frase, algo que he aplicado en la empresa, algo que he llegado y he dicho pues de esta semana, esta es la frase de la semana, vamos a centrarnos en esto. Al recibir una, el tener charlas de más o menos una duración de dos horas y actuar con gente que tiene una dilatada experiencia, existen muchos inputs que te aportan las profesores y que luego lo puede aportar uno al día a día de la gestión de la empresa. La estructura del modelo que se ha definido dentro de lo que es el curso ha dado unas ideas muy claras para poner en práctica dentro de la empresa.